¿Cómo el mismo Ministerio de Medio Ambiente emite una autorización de inicio de trabajos para la barcaza de generación eléctrica, violando la ley 64-00? ¿Cómo el Ministerio otorga una autorización de instalar una planta de generación en un refugio de vida silvestre, protegida por el mismo Ministerio? Y quien se supone debe hacer cumplir la ley, es quien la incumple. Y esto. ¿Cómo es que Cemento Santo Domingo, propiedad del presidente Abinader, emite una carta de no objeción para instalar una barcaza en este refugio de vida silvestre y además área protegida? ¿Por qué esta planta obsoleta fue rechazada de Boca Chica? ¿Cómo el Ayuntamiento de Azo emite una carta de no objeción, sin conocer un estudio de impacto ambiental y sin consultar a la comunidad de los negros? Esperamos respuestas del Estado. ¡No a la planta!